El hombre esconde su pensamiento, lo disfraza o lo adorna, pero tenían aquello que alguien dijo alguna vez, tenían cultura en la sangre, y no faltaba una vieja guitarra rota, gastada, y la tocaban, y no faltaba una vieja guitarra rota, gastada, y la tocaban. El hombre es como quien se abre las velas para que se desalbre poco a poco lo que tiene muy íntimo guardado, su sangre, se desalbre poco a poco lo que tiene muy íntimo guardado, su sangre, su sangre, su sangre, su sangre. Por los botes de Santiago, con una cinta atlacada, es un campo que atraviesa, parece que se ha dado nada. Con su aroma, con sus flores, nace el bar que sepa darle, a Llorita y mixtinale, por el agua que hace darle. De donde viene esa hija que parece tan cansada, a Llorita y de ese lejos, desde la cumbre en el bar, chacarera ribeleña, chacarera de mi amor, ese, que no faltaba una guitarra, y un puente oro que te pulse. El que cante junto al río, cante siempre a media voz, así cantando zarzal, será porque así es mejor. El que cante junto al río, cante siempre a mixtinale, a Llorita y 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 mixtinale. Chacarera ribeleña, chacarera de mi amor, ese, que no faltaba una guitarra, y un puente oro que te pulse.